No, ansiedad no, sí, obviamente somos conscientes de que somos un equipo que necesita puntuar de A3 porque estamos haciendo muchas cosas positivamente de lo que es el trabajo, de la manera que estamos vinculados con el grupo, la manera que se viene construyendo un día a día muy positivo que cuando uno logra ese triunfo se sella, se reafirma todo lo bueno que viene aconteciendo en la cotidianeidad. Hoy estamos encomendados a seguir enfocados en hacer bien las cosas, en sostenernos en ese nivel de rendimiento que mostramos en estos últimos partidos, pero obviamente la importancia y la relevancia del resultado es fundamental, estamos claros. La urgencia, obviamente que estamos claros que estamos en una institución que sabe que todo el tiempo tiene que estar ganando, que sabe que todo el tiempo tiene que estar puntuando y estamos claros en eso, pero creo que no es buena consejera, no es buena aliada el andar apurado o el andar en esa desesperación que te propone el estar urgido, entonces estamos más enfocados en lo que tenemos que hacer y tenemos claro que más temprano que tarde va a llegar el resultado que estamos esperando.